Soñamos con un lugar mágico Que huelen las aves libres Que florezcan verdes campos Que todo animal vive en libertad Y que los bosques sean su santuario Que el hombre ame su tierra Que cuide los animales Que los árboles sean sus tesoros Que el hombre ame su tierra Que cuide los animales Que cuide el planeta que habitamos Fundación Mundo Silvestre Protegiendo nuestro planeta